Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y el día de hoy justo en esta noche de museos que estamos pues de gala tenemos a un entrevistado muy importante que ahorita te los presentaré y yo quiero agradecer muchísimo a Filogonio Nashim por aceptar esta invitación a participar en esta edición de la noche de museos del 2023 Pues Filogonio, por parte de la Secretaría de Cultura y de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación a esta entrevista ¿Por qué? Porque estamos en un mes muy importante, apenas el día de ayer, 21 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna una lengua muy simbólica y muy significativa para los hablantes de las lenguas indígenas en México y en el mundo y pues en ese sentido es muy importante también rescatar como todas estas ideas que se dan o que surgen más bien por el rescate y la preservación de las lenguas indígenas ¿no? Desde diferentes ámbitos y en este caso pues desde desde la pintura Entonces, Filogonio es un placer para mí el día de hoy, esta tarde, poder entrevistarte y pues compartir con el público como todas estas experiencias que has tenido tú a lo largo de tu carrera como artista plástico y visual en el tema del rescate de las lenguas indígenas Pues, te cedo la palabra vamos a escuchar a Filogonio para que él nos cuente un poquito de cómo ha sido este proceso del rescate del rescate de la lengua en este caso la lengua mazateca desde la pintura y el arte que hace Filogonio Adelante Filogonio Antes que nada pues les acabo de saludar en mi lengua materna que es el mazateco del estado de Oaxaca pues este me permito presentarme soy este artista plástico oaxaqueño y mazateco hablante de esta lengua y este también este ilustrador del libro y este promotor de esta cultura pues primeramente pues debo mencionar que mi primera lengua pues siempre ha sido la lengua materna que es el mazateco y mi segunda lengua que es a partir de estas imágenes de la pintura del dibujo que es con la que me expreso mejor y mi tercera lengua que es con la que me estoy comunicando partiendo de mi trabajo pues este hago muy relevante esta parte desde revitalizar estas lenguas partiendo desde la pintura porque esa es la parte principal que que me enfoco como artista pues este partiendo desde la cosmovisión mazateca pues hago este diálogo desde la pintura el dibujo pero enfocando desde la cosmovisión mazateca entonces este en un principio cuando empecé este a dibujar a pintar y esta parte pues fue este importante para mí porque no sabía hablar otra lengua más que este que es el mazateco y al final este hice lo que es el el dibujo y esto me enseñó mucho este forma de pensar y a raíz de eso también este integré palabra y frase en la lengua mazateca en específicamente en mi trabajo desde diferentes técnicas en este caso pues este al óleo al acrílico el este y en la gráfica y es como he venido este haciendo actualmente como como artista más que nada ¿no? sí sin duda fíjate proviene del estado de Oaxaca un estado muy amplio en muchos sentidos amplio en muchísimas culturas donde se hablan una importante cantidad de las lenguas indígenas que se hablan en todo el país Mazatlán de Villa de Flores es parte de la región de la cañada del estado de Oaxaca es una un municipio con diferentes problemáticas es uno de los municipios más con un rezago importante en muchos sentidos entonces yo quisiera que tú nos compartieras un poco de cómo fue tu niñez en la comunidad de Mazatlán de Villa de Flores Sí bueno este justo como mencionas este en mi pueblo pues este el municipio de Mazatlán de Flores pues es un pueblo este pues de uno de los municipios de harta marquinación también ¿no? pues hablar de la educación de la pintura del arte pues es un muy escaso ¿no? en un principio pues hablaré un poco de esta parte cómo cómo es que surge esta idea de pintar también o de dibujar en primero este cuando me toca ir a la primaria en un principio pues no entendía lo que los profesores hablaban pues pensaba que sólo movían la boca este o este ruido que iban generando pero más bien porque no entendía el español y a raíz de eso es como empiezo a agarrar mi libreta los libros empiezo como a simular que estoy escribiendo que estoy haciendo algo pero más bien empiezo a rayar y justo esta parte me lleva como a rinconarme un poco hasta atrás de las butacas ¿no? donde donde no no quería que me vieran los profesores y bueno pues al final descubrieron que que sólo estaba rayando mi libreta pues este recibí algunos regaños y esta parte pues porque pero pero lo hacía porque más bien no entendía que existía que existía otras lenguas ¿no? en este caso pues el español para comunicarse y a raíz de eso es como como surgen estas líneas y seguir ahí este trazando seguir este generando línea hasta que finalmente pues se convierte en figura en formas en la cual pues yo este pues para mí fue un refugio muy importante para estas imágenes que fui creando pues porque era una una segunda lengua ¿no? y esto pues este pues me permitió como a refugiarme a no este hablar tanto a que no me preguntaran algo porque no entendía el español y así pasaba todo el tiempo y pues en la casa pues con mi con mis padres también este pues era más normal porque pues ahí la comunicación era este en la lengua mazateca ¿no? y pues era muy abiertamente hablar el mazateco y ir a cuidar a los chivos y no no tenía problema de que alguien me estuviera preguntando en ese en ese sentido ¿no? pero también este aprovechaba llevar la libreta este los libros al campo en la cual pues me aprovechaba este pues ahora sí el paisaje para pintar este para seguir dibujando y y esta parte también este pues yo creo que también empiezo a descubrir también los colores a partir de la naturaleza ¿no? porque de niño pues pensar no tener este los recursos para poder este pintar tu libreta pero era muy importante que la misma naturaleza te daba este las flores este esos este la naturaleza viva pues entonces entonces en un momento agarró este uno de las flores que 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 se veían de color ¿no? y empiezo a justo a manchar en mi en mi libreta y eso vi que que podía generar unos colores y a raíz también empecé a aprovechar la naturaleza y convivir más cotidianamente como de esta cosmovisión y por otro lado también este era muy divertido porque pues de niño pues escuchas estas historias de las leyendas de los cuentos que te van contando este los abuelos los tíos los papás o estas anécdotas que van este que se van contando estas historias de de que se es que se cuenta en los pueblos más que nada ¿no? y yo creo que esa parte también pues me me nutrea bastante ¿no? de de generar este muchas ideas de seguir este pensando en la cosmovisión de esta comunidad del pueblo mazateco ¿no? y finalmente así fui este creciendo este sin entender todavía bien el español este terminé este la primaria y posteriormente pasé al al este a la secundaria igual pues pero ya en este sentido del del dibujo pues ya iba un poco evolucionando en ese tiempo pues yo no creía que que algún día iba a vivir de esto ¿no? como como en la actualidad ¿no? como que algún día iba a dedicarme ya de relleno como como este trabajo pero sin sin embargo en ese en ese tiempo pues un niño prácticamente pues va este explorando va este haciendo estas imágenes y más en esta parte de de este pueblo tan marginado pues no no había un sentido si lo que estaba haciendo este iba a tener un futuro ¿no? incluso aquí con con mis papás también este hubo un tiempo cuando me decían ya ponte a trabajar dice que que eso te va a dar de comer y ya este órale ya a trabajar ¿no? porque estaba yo dibujando en en la libreta y esta parte ¿no? pero pues sin embargo pues no 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 este como que pues cuando creo que eres niño pues a veces no haces caso o sigues haciendo las cosas que te gustan y así siguió y y fue evolucionando hasta que por fin igual este termino lo que es la parte del del de la secundaria ¿no? de de este de no bueno en ese tiempo era muy tímido ¿no? no este no platicaba con nadie solo prefería estar dibujando en mi libreta y así posteriormente salgo y al final en cuenta pues ya termino saliendo de de esa comunidad que es en Mazatlán y empiezo a emigrar en otro pueblo que se llama Teotitlán del Camino en esa parte porque quise salir como pues no sabía si quería seguir estudiando o sin embargo o solo porque quería salir del pueblo pero también porque uno de mis hermanos este estaba este estudiando en otro pueblo pero creo que también esta parte me motivó de decir pues él está estudiando otro pueblo yo también quiero salir este a estudiar otro pueblo y al final este fui a Teotitlán del Camino donde ingreso la prepa y este también pues fue muy este difícil porque este irte a esa comunidad de mi pueblo allá son este dos horas dos horas y media para llegar en camión y ya de ahí una vez estando allá pues ya este pues ya tuve tuve que buscar un espacio para rentar para este poder este estudiar en esa zona y al final encuentro también mis papás que bueno que son campesinos y esta parte pues este no tenían la posibilidad de de mantener la renta pues casi prácticamente ellos me dijeron también no de si quieres estudiar allá pues este pues búscale pues ve a trabajar o o haz este lo que tú quieras no prácticamente y así es como también pero como de niño nos enseñaron a trabajar en el campo a limpiar milpa a cortar café o incluso de ayudantes en general no pues este pues ya teníamos como esta parte de de este de poder seguir este estudiando sin sin tanto preocupación de tener ese apoyo o porque más bien porque no hay esa posibilidad este económica que te apoyen los papás ¿no? Y a raíz de eso una vez que ingreso ahí en la prepa pues es como ya busqué un trabajo desde desde mesero ayudarte al restaurante como como para tener un ingreso de poder este sostener la renta la colegiatura los materiales y mientras estaba en la prepa pues este también seguía esta parte de de este de dibujar de ir puliendo las imágenes y luego este este pues no a veces no entendía también todo lo que hablaban de la escuela mis compañeros mis profesores porque pues este venir de de otra comunidad y luego este tener otro tipo de bueno no no entender más bien muy bien el español pues es difícil de de entender el castellano en en la parte teórica de de la escuela no entonces pensaba que pues no sé si si iba a terminar la la prepa pero siempre estaba ahí este de insistente de ir a la escuela pero prácticamente mi forma de expresar pues fue el dibujo y así fue este pues fue evolucionando hasta que pues también este yo desconocía de esta parte del dibujo y de la pintura este había una casa de cultura también en ese pueblo en la cual yo este me acerqué pero más bien me acerqué porque ahí este coincidimos con otro compañero este en en la secundaria habíamos concursado este este concurso de pintura pero de diferentes escuelas no y este él también fue este a ver información sobre la casa de cultura pues al final ingresé pero no no este tardé mucho porque tenía que trabajar y luego ir a la escuela entonces finalmente pues ya me regresé a mi a mi cuarto para seguir dibujando y eso no y en ese tiempo pues estaba descubriendo también la técnica de de pintar así ya sobre el lienzo bueno no lo conocía como lienzo no sino más bien veía imágenes donde pues se veían padres entonces yo decía pues yo quiero pintar algo así no este pero en los primeros pasos pues fue este muy este pues muy burdo porque yo solo conseguí el el bastidor y lo entelé y pensé que la manta era directamente así como se hacía entonces agarro los este los colores y empiezo como a mancharlo y y bueno no 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 lograba porque no entendía porque este toda la pintura se chupaba la tela y no me quedaba como como yo veía en otras imágenes entonces no entendía este hasta que finalmente igual este pues este este amigo que había conocido este me dice no es que es que tiene una forma se tiene que este que curar la tela se tiene que tener una base como que esta explicación pues fue como como hay ya entender que realmente pues no se pintaba directamente la tela pues yo como desconocía de todo pues ahora sí que lo vas este pues haciendo pues como te van haciendo ¿no? y al final cuando entendí esta parte pues bueno empiezo pues a a explorar esta técnica este un poco de de acrílico y luego después este me interesó en la técnica de del óleo fui como consiguiendo uno por uno en lo que tenía un poquito y luego empecé a explorar este los óleos así varios hasta que finalmente este un una persona este o igual otro compañero de la escuela llevó este un amigo a a mi cuarto ¿no? este pues a conocer que pues que estaba yo este pintando que me gustaba pintar ¿no? y y esta parte pues este finalmente la persona que llegó fue un doctor ¿no? y conoció el trabajo y vio que tenía pinturas y este paisajes bodegones y y esta parte ¿no? este y este me dijo no pues está pintas bonito me dijo no y este y cuánto cuesta ¿no? así como y yo ya le di un precio y y esa vez fue cuando por primera vez también vendí mi mi pintura así como un paisaje ¿no? y yo creo que esa parte fue como la parte también que me motivó bastante de 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 seguir pintando de seguir haciendo otras cosas porque esa vez que recibí el dinero de de la pintura pues es a veces cuando me hice de de mis materiales de pintura este pinceles este pinturas y en general ¿no? y a raíz de eso como empiezo como ya ya este a pintar más ¿no? y en mientras en eso estaba pues estaba en el trabajo y luego en la escuela y luego en la escuela pues este de repente bueno ya pasaron un año creo que casi hasta los un año y medio bajé a visitar a mi a mis papás en el pueblo ¿no? pues me tardaba pues pues no es no es y eso que es un pueblo cerquita pues o sea es estamos hablando de dos horas y media pues bueno solo por no querer gastar veinticinco pesos o treinta pesos que cobraban el camión hasta en el pueblo pues bueno era un ahorro para mí porque pues en ese tiempo veinticinco o veinte pesos pues significaba bastante para mí ¿no? entonces así y ya igual en la escuela pues ya me decía ¿no? que pues que mi vocación era este pues este esta parte de de ser artista de que esa era mi vocación pues que siguiera echándole ganas y y esta parte pero también en ese sentido pues yo no entendía el la palabra o el significado de ser una artista o de qué cosa es eso ¿no? sino más bien y yo simplemente ignoraba así como decía de qué me estará hablando ¿no? qué me estará diciendo o simplemente como que pues que le tomaba un sí o o decía si está bien y y nada más me reía porque pues no entendía entonces pues prácticamente así es como como surge este este lenguaje pero mientras estaba haciendo esta parte pues igual el el mi bazateco pues mi lengua pues este seguía pues explorándolo y en ese entonces pues ya empiezo como a integrar palabra y frase en la lengua mazateca directamente en mi en mis trabajos ¿no? y así fue evolucionado bueno y al final este en esta parte de la prepa pues este pues este estábamos en el último año pues cuando igual decían no pues tienen que presentar sus sus exámenes para que puedan ingresar en una escuela pero pues yo decía pues cómo voy a ingresar a otra escuela cómo voy a estudiar pues si si no tengo nada económicamente y cómo dónde voy a ir ni conozco a ningún otro lado ¿no? este pues en ese tiempo pues ya solo en vacaciones pues este bueno conocía ya este en Tehuacán Puebla porque yo en en los vacaciones pues iba yo a trabajar también ahí ¿no? para ganar un poco más y de repente también vine un tiempo aquí en la ciudad de México también para venir a trabajar de ayudante y así pero eso era como vacación nomás ¿no? pero era como de entrada y salida y al final de eso pues ya este también este la misma casa de cultura de ahí de ese pueblo en ese entonces pues este iban a hacer una exposición de pintura pues me invitan para para ir a Tehuacán Puebla pero este pues yo no entendía bien como que que era la parte de una exposición ¿no? sino bueno le dije mientras no me pongan a hablar ahí porque pensé que era como esta parte de cuando pasabas a exponer un tema en el en el de trabajo y todo ¿no? no me decían pues prácticamente vamos a llevar unos trabajos lo vamos a montar y todo ¿no? bueno ya me animé a ir con ellos ¿no? y ya se montó la expo un recorrido un este una presentación y y luego este también este tuve la oportunidad de 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 que me dijeron ¿no? pues puedes hablar algo pero pues en mi caso pues este yo este decía pues yo no sé ni qué decir ¿no? entonces lo primero que se me ocurrió es este saludar en mi lengua materna y decir en en mazateco todo ¿no? y y ya les dije gracias y pero y luego me dijeron ¿pero qué dijiste? ¿no? no pues este le dije no pues este les acabo de aquí de saludar en mi lengua pues que estoy contento que estamos aquí este mostrando el trabajo y toda esta parte ¿no? bueno y así pasó esta experiencia y ya una vez este ya regresando otra vez a la escuela y todo pues por fin se terminó el fin el ciclo escolar ¿no? y como pues yo no tuve la oportunidad de presentar examen o o en algún punto o o hacer otras cosas sin embargo pues me tuve que regresar a la comunidad ¿no? de Mazatlán una vez que está estaba ya en el pueblo pues este prácticamente pues este fui a hacer un poco de rótulo fui otra vez al campo a este pues el trabajo del campo de allá ¿no? como ir a sembrar frijoles maíz este a limpiar pues prácticamente desde el campo ¿no? a cortar café pues a limpiar y eso pero pues no tardé en que pues como que pues no era como lo que a mí me me gustara ¿no? bueno me gustaba el campo y esta parte pero como que no era lo que yo quería hacer realmente ¿no? pues era como esta parte ya era como una necesidad de estar dibujando estar haciendo otras cosas y en ese momento pues yo le dije a mi mamá pues yo me tengo que ir a me quiero ir a México le dije pues voy a ir a trabajar allá este prefiero ir allá a trabajar a ver que pues para igual para ganar un poco más económicamente porque allá pues en el pueblo pues es ahí es de de sol a sol ¿no? pero pues de ahí la economía es más este pues más barata ¿no? entonces ya me vine aquí en la ciudad pero igual mi hermano el más grande que es Pablo igual ya estaba aquí en la ciudad trabajando ¿no? como él ya había salido también de la secundaria de la prepa pues ya estaba aquí y en ese entonces pues vine a a estar con él aquí un tiempo aquí en la ciudad y mientras vine pues ya este pues tuve la oportunidad de ir a buscar trabajo tuvimos un pequeño percance pero continuamos Filogonio fíjate que justo en ese sentido quisiera rescatar algo que mencionaste que me parece muy importante ¿no? de cómo hay esta pues sí este vínculo que muchos de los pueblos y comunidades tienen con con la naturaleza entonces y que se va creando a través de las historias que nos van transmitiendo de generación en generación ¿no? entonces yo quisiera preguntarte ¿tú recuerdas alguna de esas historias que 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 te hayan como marcado y que quisieras compartirnos justo también para dejarnos ver un poco más de cuál es la visión del mundo desde la comunidad mazatecana desde desde sí pues desde pensar en mazateco entonces no sé si si tú quisieras compartirnos alguna de estas historias que que te hayan marcado en tu infancia y que pues eso haya alentado justamente a plasmarlo a través de la pintura bueno de las historias este pues hay muchísimas historias en los en los pueblos prácticamente pues es este pues son historias que se van contando de generación en generación y este yo creo que la parte rica es eso ¿no? de que si los papás este cuentan a los hijos y luego los hijos van contando a los otros hijos y así como pero si ya no se cuenta pues justo eso es lo que hace también que que se vaya perdiendo estas estas historias estas leyendas esta forma de pensar en los pueblos bueno pues hay uno que por primera vez este más bien este lo lo ilustré y lo recopilé es una es una historia que es como como en en mi pueblo bueno cerca del ya del del pueblo pero ya es el pueblo como ahora sé que van por nombre y de agencia ¿no? entonces este se supone que en ese antes de llegar al al pueblo se estaba construyendo este el camino pues de de para para que puedan entrar este este auto o camiones en este en ese entonces ¿no? se estaban construyendo y entonces este luego los abuelos cuentan porque te dicen que si pasas este lugar pues salen estas cosas ¿no? que si pasas aquí también salen o que si pasas aquí se transforman o si vas en ese cerro pues que tiene la figura de de una imagen entonces toda esta parte pues o incluso hasta hasta el nombre de los pueblos pues tiene una historia como surge o por qué le llaman este ese nombre ¿no? en este caso el nombre mazateco entonces así es como surgen todas esta historia y a raíz de eso pues que este pues es lo mismo que pasa aquí en este espacio cuando cuando están este construyendo por por primera vez este este camino al ahora sí al centro del pueblo ¿no? entonces en ese pueblo cercano pues se llama este este jangujie le dicen en en mazateco ¿no? que es como decir la laguna ¿no? es un espacio pues como como es la parte más alta pero pues casi Mazaclan pues es puro cerro pero es muy curioso porque solo esa parte es como la parte de llano ¿no? así como ambos lados es este pues es son raros esos lugares porque pues dices todo es cerro y de repente es llano y luego es llano ¿no? bueno en la actualidad pues existe la laguna ¿no? es una laguna que no se seca baja de agua y luego se otra vez vuelve a crecer pero para no alargarlo pues prácticamente estaba esta persona que estaba manejando estas máquinas para construir el camino ¿no? y este pues que en ese tiempo ya iba justo en ese lugar de la laguna entonces este pues ahí termina y luego al día siguiente empieza otra vez a seguirle el camino mientras iba avanzando el camino pues este esta persona este pues descubre como que pues algo se atoraban ahí en la máquina para seguir el camino ¿no? y este él baja a revisar pues no ve nada bueno al finalmente que la persona pues se vuelve a ir al pueblo y deja la máquina y al día siguiente pues vuelve a trabajar hasta que finalmente vuelve a pasar esta esta parte de que se empieza como a estorbarle a algo a no este avanzar y baja entonces cuando baja a ver pues lo primero que ve es un es un es un animal o es un este es una víbora de cuatro cabezas bueno ahí decían que era como el 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 como tepestate creo que le no no es tepestate digo es este ¿eh? no es este ¿cómo se llama estas? estas este bueno es el tapete ¿no? como si fuera un tapete así como más bien como un como cuatro este cabeza en cada lado que ese el animal estaba ahí este agarrando ahí ¿no? entonces no lo dejaba pasar y y por más que lo arrollaba pues no se arrollaba entonces bueno el chiste es que el señor le da este miedo ¿no? entonces se va a la comunidad este a ver el sacerdote o a hablar con la gente pero la gente este pues se ríen de de él porque pues dicen como como un animal de cuatro cabezas como una víbora de cuatro cabezas ¿no? entonces esa parte pues este bueno al final convence a la gente y y se regresan a verlo y cuando regresan ahí donde está el el pues la máquina esta de construir pues no no ven nada entonces este pues se rieron de él y no pues no es pues no 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 le creyeron ¿no? entonces pudo avanzar y ya la gente se fueron otra vez bueno al final que otra vez lo mismo pasa y y al final pues se vuelve a atascar y ve otra vez este el animal otra vez ahí y finalmente pues se regresa otra vez a la comunidad y lo mismo pasa bueno ya la gente no cree hasta que él se acercó con el sacerdote y ya le dijeron pues que tenía que ir a al este al espacio y bueno y fueron acompañados y bueno y resulta que pues ya al final pues ven el el animal que está ahí ¿no? atascado entonces bueno pues prácticamente pues lo que intentan matar y todo eso ¿no? pero pues no se deja entonces el sacerdote va pues va como esta parte del ritual de la comunidad ¿no? a hacerle pues los rezos y todo esto ¿no? y al final pues este este animal pues con esta parte del ritual y todo ¿no? pues se sale como como ahora si este se sale rápido de ahí y entonces va al centro de este espacio donde es plano totalmente que decía que es como ya ¿no? entonces que se va al centro del lugar entonces se empieza a girar a girar a girar a girar y mientras estaba girando empieza a sacar el agua ¿no? empieza este derretirse más que nada ¿no? empieza a generar este el agua y finalmente pues pues se convirtió en una laguna y entonces este este esta parte es como donde justo me genera como esta parte de la cosmovisión mazateca ¿no? de de estos imaginaciones de estos seres fantásticos de estos nahuales de estos este seres que se van transformando ¿no? y a raíz de eso también pues es como 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 una parte es cuando empiezo a hacer este recopilaciones de mi pueblo empiezo a ilustrar estos este estas imágenes o estas anécdotas pues es te van generando imaginación ¿no? y yo creo que esa parte es como lo voy vinculando dentro de mi trabajo lo voy generando este de este pensamiento mazateco de estos seres que van generando ¿no? y luego también contar este o escuchar este las historias del de pues de los nahuales también de que el este había personas que se transformaban este este en animales de noche ¿no? para salir para para este para este ir de un lado a otro ¿no? entonces toda esta parte pues son las historias que que prácticamente pues te van este marcando en la vida ¿no? y así es como como empiezo como a generar y prácticamente este parte de mi trabajo pues aborda mucho de estos temas de este los seres fantásticos los nahuales entre fusión de animal y personajes pero principalmente pues está muy este este marcado en en este en la naturaleza también ¿no? en los este en la naturaleza digo porque mi mi paleta de color pues está muy este es muy colorido porque pues la montaña los colores de la naturaleza pues lo lo aterrizo dentro de mi de mi trabajo ¿no? y así es como fui fui pero eso fue ya este un poco pensado después de que ya empiezo como ya entender que lo que yo estaba yo haciendo pues era como como líneas dibujo y pintura ¿no? pero eso ya fue también un poco ya ya una edad muy grande también porque porque una vez que decía que vengo a trabajar aquí en la ciudad de México luego después de ahí este de que encuentro trabajo estando con mi hermano y luego después de ahí estuve trabajando de taquero estuve trabajando de otros y al final en cuenta pues terminé trabajando de seguridad privada y este y y por fortuna o no sé por por cosas porque me tocó trabajar ahí en en Polanco ¿no? y en una zona comercial donde donde este pues yo tenía que cuidar y me impactó algo que que me gustó ese espacio porque cuando iba yo a cuidar pues lo primero que encuentro es un espacio donde tenían exhibido este piezas este este trabajos este pinturas pues en ese espacio entonces ahora lo que me empezó a llamar la atención de decir ah que padre están estos trabajos ¿no? yo quisiera este hacer unas cosas como esto ¿no? y mientras trabajaba de seguridad privada pues creo que esa parte también me motivó de de ir a ese espacio pero todo el tiempo observar las piezas que había entonces y ya terminando de trabajar pues yo ya empecé a construir mi mi propio espacio otra vez de este comprar este mis bastidores mi lienzo a hacer otra vez y empezar a pintar y así es como el camino y y por otra parte pues ya no ya no tenía como 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 algo que me impedía ir a trabajar sino más bien una necesidad de ir a ver las piezas de las cosas que veía ahí y final en cuenta este pues yo yo quisiera rescatar en ese sentido dos anécdotas parece también que el maestro López Austria relata en un en un artículo una de ellas es cuando tú trabajabas en una carnicelia me parece fantástico esta anécdota no sé si me la quisieras compartir sí 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 este esta parte bueno ya terminando de 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 que pues empiezo a salir de aquí de la ciudad y me voy a la capital de Oaxaca como a recibir mi primera este pues este taller como de pintura ya formal porque pues prácticamente yo no tenía ni técnica ni conocía dentro del del arte no pues más bien era prácticamente cómo le puedo decir empíricamente o pues por nato venía haciendo esta parte no llego a a Oaxaca por primera vez este tuve un maestro que se llama Carlos Rubio no y y este en la casa de cultura fue mi primer acercamiento a la al al dibujo no y y una vez que voy y le presento mi trabajo y él me dice no pues pues este pues si entra al taller ya me empezó a decir que quieres hacer este entrar este intermedio o empezar de cero yo le dije pues yo quiero empezar de cero y ya Raiz empieza como a generar a empiezo a descubrir técnicas desde claroscuro pues toda la parte académica no y y este maestro cuando descubre dice no pues es que tú tienes hambre dice ¿por qué no este estudias? me dijo no le dije pues yo yo no quiero este sumar ni leer le dije no y me dijo no pues arrajarse en su pueblo dice mejor métete a la universidad me dijo y fue el que me acercó como me incitó de entrar a la facultad de bellas artes y a raíz de eso es como entro a la facultad de bellas artes pero lamentablemente pues este pues yo pensé que entrar a la facultad de bellas artes pues era fácil ¿no? pero más que eso económicamente los materiales y todo eso pues me impidió cómo hacer cosas ¿no? entonces lo único que hice pues es este buscar un trabajo porque pues era la forma de sostenerme y de seguir estudiando ¿no? pues prácticamente pues nosotros a pesar de que pues de mis hermanos y de mi familia pues estaban en el pueblo y mis hermanos también en la ciudad pero pero cada quien estaba haciendo lo que a ellos les gustaba ¿no? y esta parte es como a raíz de eso es como ingreso a trabajar en una carnicería y en esa parte pues es como este pues estar trabajando y y no saber este qué material este llevar en la escuela al día siguiente porque empezaba yo a trabajar de noche luego de ahí a la escuela luego pues más bien fue la necesidad de desde económicamente y también este de los materiales para la escuela ¿no? entonces como no sabía ni qué tipo de material usar pues lo primero que se me ocurrió en esa parte es este aprovechar los cartones de de que habían ahí para para carne o en este caso este y lo primero que se me viene la mente pues es usar este la sangre de la res ¿no? de manchar este los cartones salpicarle este mancharlo prácticamente con la sangre ¿no? y es como empiezo a explorar también esta parte de de que pues era parte de mi trabajo y también lo estaba aprovechando en este diálogo o desde la parte de pictórica ¿no? y esa estas cartones pues lo llevaba yo a mi a mi cuarto donde yo rentaba después lo intervenía con con este acrílico este pues le daba forma ¿no? más que nada como como esta mezcla de sangre acrílico y a raíz de eso como también empiezo a generar un diálogo desde trabajo y y este y y arte o esta parte de cómo seguir haciendo como un nuevo lenguaje y en esa parte pues me ayudó bastante también porque a raíz de eso es como empiezo a generar en esta técnica del collage también que es otra parte de las de las técnicas que manejo como aprovechando desde las portadas de revista este revistas este carteles me apropiaba de estas imágenes como darle un nuevo lenguaje entre recortarlo pintarlo y cuando iba hacia algún evento o en la escuela que se repartían para pegar para pegar este carteles y todo eso pues yo lo aprovechaba prácticamente yo les decía yo les decía este yo voy a ir a pegar estos carteles pero más bien era como para aprovechar a pintar esos papeles ¿no? entonces este fui como generando esta parte del diálogo ¿no? de aprovechar o reusar estos materiales entonces ahí es como empiezo como también a generar de decir pues yo creo que la necesidad humana pues este cuando tienes esa necesidad de hacer algo pues no es necesario tener este pues unos materiales este muy caro muy este pues de de marca o en este caso hablar de este lo blog de cuaderno de dibujo blog de dibujo y esta parte pues yo creo que lo más necesario es la necesidad que quieres hacer que es lo que quieres hacer y a raíz de eso es como empiezo a explorar todos estos materiales y y y yo creo que a raíz de eso pues ya empecé como a decir no pues yo quiero usar todos los materiales y darle un nuevo lenguaje y así es como fue explorando y en la parte del en la escuela también aproveché esta parte del del papel fabriano oaxaqueño que le decía que es el el papel estraza de de para envoltura de pan y con eso lo 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 trazaba mis dibujos y eso yo creo que lo que me fue como motivando también no había necesidad de tener un material muy este muy caro sino más bien las ganas de hacer las cosas y así es como prácticamente empiezo como a adentrarme a pesar de que pues si en la parte teórica pues me costaba mucho porque no entendía el lenguaje que se hablaba entre los compañeros y los maestros porque pues yo decía en serio es lo que están pensando lo que están diciendo pues porque ellos también ya tenían un nivel de estudio ya habían estado en la en un bachillerato de arte ya conocía más este concepto pero pues yo solo estaba entendiendo lo que estaban este explicando lo que dialogaban pero eso todo también me fue como yo creo que me fue nutriendo porque pues en la parte técnica en la parte este pues práctica pues yo lo prácticamente pues yo lo hacía en mi en mi rato de mi trabajo o regresando del trabajo pues pues seguir este pues algo que que siempre me motivó a decir pues yo creo que no voy a terminar trabajando a pesar de que me gustaba la carnicería este jugar con la sangre nunca pensé que pues ahí iba a terminar sino siempre decía quiero seguir dibujando quiero seguir haciendo otras cosas ¿no? Entonces fue como fui fui aprovechando la escuela el trabajo y esos ratos que tenía pues este a dibujar y y mi única forma de pensar de era también en Mazateco que era la parte importante que siempre integraba palabras y frases directamente en mis en mis dibujos y generalmente pues estaba pensando en Mazateco como como hacer las cosas y así es como me cuesta eso nos lleva a a este punto ¿no? dentro de tu obra hay elementos muy característicos que dan esa esa genialidad a cada una de tus obras ¿no? en ellas se encuentran elementos muy distintivos de la cultura mazateca como son los venados también hay una presencia muy importante de hongos de de estaciones de hongos que nos refieren a una de las mujeres que vivió y nació en esa tierra la maestra María Sabina y también hay mucha presencia de diferentes animales ¿no? como el perro el jaguar que tienen un arraigo muy importante con con la naturaleza y con la comunidad mazateca ¿no? entonces cuéntanos un poco de cómo cómo surge esta idea de de incluir estos elementos como un rescate a a a los símbolos de la cultura mazateca y también cómo se mezcla con el rescate hacia la lengua sí bueno justo a esa parte iba donde justo cuando ya bueno estando ya en los últimos el último año de la facultad de bellas artes ¿no? entendí que pues que era importante este nuevo lenguaje que estaba yo descubriendo de la pintura y del arte ¿no? entonces este justo ahí a raíz eso como pienso de decir pues yo nunca tuve la oportunidad de de tener una clase o un taller de pintura entonces es como regreso a mi comunidad a dar este talleres con los niños este primera parte pues este empiezo yo llevo los materiales los pinceles los colores y este iba iba a la escuela a hacer la invitación directamente este yo le decía no pues yo soy este bueno en Mazateco les hablaba ¿no? este ya unos me conocían y decía vengo a darle unos talleres ¿qué consiste? ¿no? pues le decía pues el taller de pintura pintando mi identidad entonces este entonces uno no conocía en qué se implicaba pintar ni dibujar ¿no? y ya les explicaba en Mazateco y le decía que pues era dibujar entonces muchos se inscribieron en ese tiempo ¿no? perdón que se interrumpa a ver cuéntanos ¿cómo les decía en Mazateco a la gente que ibas justamente a dar esos talleres dinos dinos en Mazateco primero le decía que eso quiere decir que este venía a darle el taller el taller de la pintura ¿qué significa esta parte? pues es pintar sobre papel dibujar hacer o jugar con los colores y entonces este creo que esa parte también era la parte importante porque los niños y se sentían como de confianza ¿no? escuchar la lengua escuchar este pues el que le estás explicando y que no eres un desconocido ¿no? que entonces esa entra la confianza y a raíz de eso pues en primer taller que tuve tuve alrededor de 60 niños este y prácticamente pues era una locura porque porque pues yo pensé que no iba a poder controlar este tantos niños ¿no? así de de este empecé a ingeniar formas ¿no? desde hacer en equipo hacer en pareja hacer individual la parte interesante era es que yo solo usaba los colores básicos el rojo el este el azul el amarillo y el complemento del negro y el blanco ¿no? entonces este yo lo que iba era prácticamente este decirle quiero que pintemos nuestra identidad ¿qué se refiere eso? yo le decía alguien de ustedes sabe ¿qué es la identidad? y en mazateco también le decía ¿no? kutsu yanigraquie ¿qué significa esto? ¿no? este y algunos decían no pues levantaban la mano pues esto y esto y esto bueno ya a raíz de eso pues le decía eso es lo que vamos a hacer nuestro entorno nuestra cultura nuestra cosmovisión nuestra forma de pensar nuestra forma de percibir el mundo como nuestra fiesta nuestra costumbre ¿no? nuestras este leyendas yo creo que eso los motivó mucho y y esa parte también le decía yo no quiero este este decirle cómo lo van a hacer sino ustedes lo van a hacer lo único que quiero hacer es enseñarle la mezcla de los colores o alguien ¿saben? algunos decían sí, otros no casi la mayoría decían no pues entonces este yo decía con estos tonos y estos tonos se iban se van haciendo los colores y a raíz y a raíz de eso pero como los niños este no tienen miedo en y además este pues prácticamente pues el papel como yo les decía el papel los pinceles los colores pues pues no los van a comprar ustedes manchen lo que quieran hagan lo que quieran y no les va a costar y pues más confianza entonces empezábamos por temas a hablar desde los días de muerto en este festival que se celebra en los pueblos este hablar este pues trazaban cosas este interesante luego hablábamos de nuestra identidad de nuestra este cosmovisión siempre íbamos por tema ¿no? de la comunidad entonces es un mundo muy este pues muy extenso porque al terminar este pues cada taller pues terminábamos haciendo cantidades de 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 trabajos ¿no? cantidades y lo hacíamos en formato más grande cuando era en el equipo pues eso se sentía este muy a gusto esa parte y así estuve recorriendo casi todo el como el año el último año de la facultad de bellas artes yo iba a los fin de semana este iba desde viernes iba sábado domingo le daba los talleres pues era un un compromiso como una necesidad de de regresar a la comunidad de que de que había mucha forma de pensar o en esta parte de decir hay otros mundos posibles ¿no? y más que que el mejor mundo posible que puedes generar ideas que puedes este dialogar con el mundo pues es a través de estas de esta de este lenguaje universal que es la pintura ¿no? pero también la otra parte es es que los niños pues yo aprendía de ellos mientras yo les enseñaba pues esta parte aprendí también por primera vez de entender que que el pincel o la forma de pintar pues era esta libertad de no tenerle miedo como la hacen los niños directamente lo plasman no hay un miedo pues de de que le dices pinta esto y hacen como directamente como lo visualizan ellos ¿no? entonces esa parte de convivir de compartir de 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 compartir ambos ¿no? ellos aprenden otras cosas yo aprendo otras cosas pues iba generando estas ideas y a raíz de eso es como como empiezo como ya entender que pues que era necesario revitalizar este mi lengua mi cultura mi cosmovisión de decir pues este no no a pesar de de los momentos difíciles que va uno pasando como como este como indígena como hablante de una lengua pues ser ser este indígena y y pues este a veces es muy difícil porque pues te enfrentas a muchos problemas desde la discriminación el racismo este pues este a veces no no este te dejan pasar en un lugar por tu forma por tu rasgo de 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 piel por por tu forma de hablar que a veces bueno en ese tiempo pues no hablaba bien el español este a veces este se me cruzaban las palabras entre no prácticamente no no lo hablaba no lo pronunciaba bien no entonces eso pues yo creo que también esa parte me fortaleció bastante no es decir esto y así es como ya una vez saliendo de 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 la facultad de belleza arte pues estuve dando varios talleres ahí en 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 diferentes pueblos del estado de Oaxaca también de los siete regiones así en otros pueblos no nada más específicamente en mi cultura que es el mazateco sino con zapotecos con un poco de mistecos y la costa y diferentes lados no y y luego este pues en ese años de antes de terminar también tuve la oportunidad de de venir este a un este como un seminario donde donde era una una forma de revitalizar las lenguas las lenguas indígenas pero en este caso pues ya tenía este esta historia que acabo de contar que es de la ley de unas de las leyendas pero eran dos leyendas que había yo ilustrado porque también pensé que ilustrar estos leyenda como a partir de las imágenes que yo hacía pues era una forma de de reivindicar y de de que se conservaran la ley las pues las narraciones y la lengua pues entonces también pensaba como 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 los habían hecho los los antepasados a través de los códices a través de de estas expresiones de estas manifestaciones que que hacía ¿no? y y a raíz de eso es como cuando yo este también este conocía Cristal Mora ¿no? que que es mi mi esposa mi compañera de trabajo ¿no? y y es como en ese este en ese seminario pues llevé mi proyecto llevé mi pues más bien mi pieza física ¿no? en este caso era como libro y en físico pero pues pues todo burdo porque no 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 había como un diseño tal cual sino más bien era era ilustrado y escrito a mano y todo eso ¿no? y mientras yo estaba en los talleres de ahí en Oaxaca y después me me una vez que regresé a la ciudad y chequeé mis correos y después que ya había salido de que si se iba a publicar esta parte de este por primera vez este librito que se llama ¿qué cosa dice mi tata? ¿no? que creo que se se publicó en el 2014 y a raíz de eso es como regreso otra vez a la ciudad de México y ya este formalmente pues ya ya este ya empiezo a regresar aquí en la ciudad y a ver toda esta parte y mientras estaba aquí en la ciudad pues es como pues ya venía haciendo mi trabajo como 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 yo me expresaba como como esta parte de revitalizar las lenguas ¿no? y a raíz de eso pues es como vengo también hacer este algo algunas ilustraciones aquí en la ciudad de México y luego de ahí este pues esto tuve la oportunidad de presentar este una exposición aquí la ciudad y finalmente pues ya decido quedarme aquí como pues finalmente yo dije pues este finalmente no tengo nada que perder pues es pues este no va a pasar nada si no si no puedo hacer cosas ¿no? y en ese entonces pues ya seguía pintando y haciendo y a raíz es como empiezo ya aterrizar ya formalmente mis ideas como como esta parte desde la cosmovisión mazateca revitalizar y y descubrir también de decir bueno aquí hay muchas lenguas aquí hay muchas formas de expresar pero casi muy poca gente conoce donde es la sierra mazateca donde es este están los mazatecos y es como exploro mi cosmovisión de decir pues los mazatecos estamos allá asentado a la sierra noroeste del estado de Oaxaca y y hay muy pocas personas que que conocen donde es la sierra y qué personaje han estado en esas en esta sierra ¿no? y como personas relevantes ¿no? pues justo mencionabas este María Sabina una de las este mujeres este de la sacerdotisa de aquí de la cultura de la pues por llevar la cultura y la el ritual de la cosmovisión mazateca a través de los hongos ¿no? y también otros personajes los niños santos ¿no? y los otros pues son los este los hermanos Flores Magón pues Ricardo Flores Magón también es de la cultura mazateca bueno en esta en este caso pues este también este vivieron en el pueblo que es en Mazatlán todavía el campanario de la iglesia pues está grabado el nombre de Teodoro Flores Magón papá de los hermanos Flores Magón en la cual emigraron en San Antonio de los Xochitlán donde formalmente ya se registra Ricardo Flores Magón y después de ahí a Teotitlán de Camino y toda esta parte pues este pues esto a raíz de esto pues me empieza a como ver más este las ideas la forma de pensar cómo es este el diálogo y cómo lo vengo ya ya en la actualidad lo vengo aterrizando mi cultura desde este este diálogo de que finalmente el arte que es el lenguaje universal pues es es donde se puede revitalizar más las lenguas y finalmente y es como a raíz de eso que siempre digo que mis que mis obras están hablando en Mazateco están prácticamente hay un diálogo en Mazateco y muchas personas pues a veces no entienden el concepto de del arte este de los pueblos originarios de el arte realmente cuando porque no entiende porque no nunca han tenido la oportunidad de conocer esos pueblos de entender sus historias sus raíces sus cosmovisiones entonces es difícil también de entender estos lenguajes pero siempre hay un diálogo en conjunto con la naturaleza con nosotros mismos porque nosotros de los pueblos pues este realmente pues cuidamos a nuestra madre tierra cuidamos a nuestra forma de pensar a nuestra forma de dialogar con el mundo a nuestra forma de hablar es muy triste porque a veces mucha gente pues este pensamos que solo lo hablan en ese pueblo pero pero pues no piensan que solo nuestra forma de pensar es solo solo ver las cosas como muy este como como que no entendemos el mundo exterior más que nada eso pero sin embargo como bien mencionas se inventa un lenguaje justo a través de las líneas de los colores y eso nos quita esta idea de que solo el lenguaje es el lenguaje que se habla sino también la pintura el arte nos va dando estas grandes manifestaciones pues justo lo que te decía que finalmente la cosmovisión o esta forma de pensar este del del mundo de la cosmovisión de los pueblos indígenas pues a veces mucha parte del arte pues a veces este pues se ha entendido desde el diferente forma de manifestaciones en este caso que te decía desde el arte rupestre pues ellos este prácticamente pues este lo hacían en el momento porque pues era una forma una necesidad de comunicar en su tiempo sin embargo pues ellos no lo pensaron que algún día no iba a ser este parte dentro de la historia del arte no sin embargo pues es es lo que pasa con con el arte de de los pueblos originarios también pues es una forma de pensar es una forma de manifestar a veces este pues este nosotros pensamos así nosotros dialogamos así y es por eso que lo plasmamos desde desde nuestro sentido en esta forma no desde estos colores desde esa manifestaciones desde un lenguaje muy profundo donde pues pues muy muy difícil de entenderlo también pues en este caso pues este cómo se divulga y y es por eso que pues cada interpretación desde diferente pueblo pues va va principalmente la gente hablante de las lenguas de cada de cada este pueblo pues va a manifestar de su de su sentir a como pensar no en este caso pues una vez este que tuve la oportunidad de de ir a la facultad de belleza arte de entender las diferentes manifestaciones tendencias dentro del arte pues también yo quise hacer esta parte también de pues de 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 decir mi propia forma desde la cosmovisión mazateca y es como yo aterrizo desde mi cosmovisión a partir del arte no de 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 llevarlo desde los cuentos desde la leyenda desde los seres fantásticos pero principalmente mi mi pensamiento es es llevar este la lengua mazateca en el mundo del arte pues que que algún día como sabemos este las lenguas indígenas pues están en en un riesgo pues porque porque principalmente la necesidad humana pues es este la comunicación pues a veces es muy este importante este pues este revitalizar nuestras lenguas y principalmente pues los hablantes como en este caso yo pero pues a veces es triste porque porque pues por 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 orgullo o por amor este lo hace uno pues de de seguir fortaleciendo nuestra identidad nuestra lengua pero sin embargo pues muchas veces pues ya ya esa parte pues este ya no sé ya no sabes este si no sabes otra lengua pues no te puedes comunicar con otra persona en este caso pues mi trabajo si si yo pudiera hablar el inglés o otro tipo de lengua pues mi mi trabajo pues pues trascendiera en front en más este espacio fuera del país porque porque pues tengo esa habilidad de hablar otra lengua ¿no? pero pues sin embargo pues me aferro de seguir hablando mi lengua mazateca de seguir fortaleciendo pues pues es difícil ¿no? como poder dialogar y poder seguir este este comunicándote con otras personas a nivel exterior de de otros países ¿no? se puede decir ¿no? pero pero también es una necesidad humana de que pues sigo fortaleciendo porque me gusta porque porque quiero que los que sigan hablando de mi comunidad pues se pues se sigan este diciendo pues que tienen un valor este nuestra cultura y nuestra lengua ¿no? totalmente totalmente fíjate que justo para acabar me parece que tienes una una colección de pinturas que justamente se llama así la muerte de la lengua platícanos un poco de esta de esta serie de pinturas sí justamente este pues ha costado mucha forma de principalmente de de dialogar y de de pensar en el mundo del arte porque en el arte pues este pues este claramente pues este aunque se escuche raro pues este el arte es este para ciertos sectores de 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 persona pues el arte no es como muy generalizado ¿no? no es pensar que pueden llegar en las comunidades o o la gente del del pueblo pues puede comprar una obra de arte o pues siempre he dicho que es como una onda más elitista también ¿no? entonces finalmente pues pues hay muchos factores y luego la lengua pues este también este pues este no todos este lo valoramos las lenguas ¿no? porque pues principalmente porque pues no por ignorancia por sino porque no entendemos el lenguaje también ¿no? es como el inglés pues hay poca gente que entiende ¿no? pero sin embargo pues la única forma de comunicarse pues es a través del español o del del inglés ¿no? entonces tuve la necesidad de hacer esta serie porque pues tomando todo esto en cuenta de pues de tanto su ventaja y desventaja ¿no? decir no pues este pues entonces pienso que a partir de unos diez quince o veinte no unos quince o veinte años seguramente las lenguas que todavía se hablan sesenta y ocho lenguas con su trescientos sesenta y cinco variante ¿no? trescientos sesenta y cuatro variante pues yo digo que así como vamos pues este seguramente pues todavía pareciera que nuestra sociedad en general a nivel mundial pensamos que el racismo la discriminación este pues ya son cosas del pasado pero en el presente pues seguimos viviendo pues así cuando ves gente hablando en su lengua pues y pues lo algunos sufren discriminación o en este caso nuestros papás nuestros tíos nuestros abuelos que sufrieron discriminaciones este racismo pues este pues se deja de hablar y los nietos los hijos pues ya no les ya no le quieres enseñar porque pues porque no quieres que pasen la misma necesidad que uno pasa no entonces este pensando esta parte pues es como yo digo pues entonces qué va a pasar con nuestra lengua qué va a pasar con nuestra identidad pues qué es qué es lo que nos hace como seres vivos como de los pueblos originarios pues finalmente la lengua es importante pues hay un conocimiento detrás de eso entonces seguramente yo digo que en unos 20 años pues va la lengua pues va a morir pues va a morir y es triste decirlo así porque así como han muerto muchas lenguas en diferentes pueblos en diferentes países a nivel mundial pues esta lengua pues así como vamos se va a morir y por eso tuve la necesidad de decir esta esta serie de decir la muerte de la lengua a qué se refiere la muerte de la lengua pues eso no de que de que sólo como a veces pensamos pensamos que que justo en los lugares emblemáticos como en galerías en museo preferimos este presentar esas imágenes nomás no esas imágenes que pueden puedes verlo no pero no puedes presentar los actores en este caso los actores digo las personas que realmente hablan de la lengua pues que realmente saben comunicarse con esa lengua pero pues a veces vemos sólo imágenes entonces yo me imaginaba como esa parte no decir pues seguramente en esta lengua pues una vez que se mueran pues por lo menos que haya evidencia que existieron los mazatecos que existieron unas lenguas que se llamaba la lengua mazateca por eso este todo mis trabajos tienen palabra y frase mazateco y y seguramente cuando lo vayan a ver pues este pues van a ver este pues qué palabra está escrito ahí no de qué hablaban eso no de qué significaba eso no como cuestionar esa parte entonces es por eso que hago esta serie pues donde realmente pues sí literal algunas piezas pues sí son pues sí son como muy fuerte también no donde pues este ves este pues este hay una pieza donde se ve como un cráneo no y luego es este pues está como el cráneo grande y luego se ve en la profundidad la ciudad también no que es como la urbanización en la actualidad también pues como cada vez este la urbanización se va haciendo más grande y lo que queremos este pues seguir aprendiendo pues otras lenguas por todo pues el campo pues se va olvidando nuestra como nuestra forma de pensar nuestra forma de sembrar nuestra forma de percibir el mundo pues va cambiando constantemente el ser humano también entonces todas esas personas todas estas cosas y luego ahí tiene justo la palabra en mazateco que quiere decir tibeya que significa se está muriendo mi lengua no y este y eso pues también este justo en este tiempo de de hablar el 21 de febrero el día internacional de la lengua materna pues pensar que no solo tiene que ser una fecha en la cual que podemos este este reivindicar esta fecha sino en cualquier todos los días podemos decir que podemos hacer este como en esta parte el diseño de las lenguas ¿no? ¿por qué no valorarlo en todos los tiempos? ¿por qué no seguir difundiendo? ¿por qué no nosotros que seguimos hablando la lengua? pues podemos manifestarnos justo como ahorita ¿no? en esta parte de la entrevista ¿no? de poder difundir nuestra cultura en nuestra lengua para que nosotros como seres humanos pues sigamos conservando este cosmovisión sigamos hablándolo sigamos viendo que nosotros entre todos podemos hacer algo para que nuestras culturas nuestros orígenes la riqueza de nuestro país pues se siga fortaleciendo ¿no? y es como hago esa reflexión de esta serie pues es como decir pues sigamos vivo que nosotros como los hablantes de las lenguas en este caso que este lenguaje de la pintura que la cual me expreso pues se pueda visibilizar en diferentes lugares en diferente plataforma en diferente espacio donde realmente pueda concientizar la humanidad o nosotros como mexicanos para que estas lenguas no se mueran para que se siga revitalizando para que se siga pues esto compartiendo estas historias que podemos generar en diferentes diálogos ¿no? Sí es así es y creo que mencionas algo muy importante y es justamente esta idea de no dejar que las lenguas indígenas desaparezcan ¿no? Tenemos una tarea muy importante en la preservación y en la revitalización de este de estas lenguas que nos van contando historias nos van dejando ver que existen diferentes mundos ¿no? Entonces Filogonio yo de verdad encantadísimo por esta magnífica noche pues de miércoles para poder platicar un poco de esto que es tu trabajo ¿no? De cómo se preservan las lenguas a través de la pintura a través de las líneas de los colores Filogonio yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación de verdad muchísimas gracias algún mensaje como despedida Les acabo de decir que muchas gracias a los que nos están viendo y nos están escuchando y también un mensaje para todos los que siguen hablando la lengua materna de 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 las sesenta y ocho lenguas pues que lo sigan hablando y que lo sigan hablando con orgullo Sí, Filogonio yo quiero acabar con una un párrafo de un artículo que escribió el maestro López Austin que me parece precioso y dice el mundo de Nashim es tan dinámico como su vida los fuertes cambios han cimbrado un hombre que ha sabido responder a las transformaciones sin perder identidad ni meta ha adaptado su obra a cada etapa ha creado una lengua simbólica capaz de llenar la gama de discursos con los que asume su posición en su mundo vívido en su mundo creado Filogonio muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales del Instituto de la Defensa de los Derechos de los Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y pues invitarlos a seguir todas las actividades Filogonio ahorita nos vas a compartir tus redes sociales para que la gente pueda conocer más tu trabajo y también nosotros invitarlos a seguir pendiente de todas las actividades que tiene la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales por preservar y revitalizar las lenguas indígenas muchísimas gracias Filogonio antes de irnos compártelo tus redes sociales para el público sí pues me puede encontrar como Filogonio Nashin Nashin se escribe N-A-X-I-N ya sea en Twitter en Instagram en Facebook o también está la página oficial de filonashin.com ahí pueden ver el trabajo para que puedan seguir todas las actividades en este caso pues presentaciones de estos materiales de revitalización de las lenguas indígenas y también exposiciones en diferentes espacios muchas gracias a todos gracias a ti Filogonio muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de esta transmisión muchas gracias de esta transmisión de la transmisión